muy bien este es el vídeo número 149 del curso de proyectos de software en el vídeo en el vídeo anterior empezamos la explicación acerca del trabajo de base de datos en python hablamos sobre el mecanismo estándar de interacción con una base de datos que podríamos decir que es el nativo el método crudo que básicamente consiste en crear objetos conexión comprobar que la conexión haya sido exitosa obtener información del servidor intentar recuperar registros mostrarlos en pantalla cerrar el cursor de obtención de registros cerrar la conexión y si se produce algún error utilizamos un bloque except sobre el bloque try general esta es una forma digamos básica de interactuar con una base de datos mysql o con cualquier en general con cualquier motor de base de datos dígase se que el server se que light ahora que el poder se que entre otros alternativamente contamos con un mecanismo que se conoce como o rm object relational mapping mapeo objeto relacional que básicamente es un mecanismo de traducción de datos de objeto de la estructura y los datos de objeto a consultas sql podemos utilizar las capacidades de los lenguajes de programación orientado a objetos para efectuar operaciones sobre los datos las más básicas como crear leer actualizar y eliminar y esas operaciones como métodos como sentencias se traducen por medio de un orm a sentencias sql estándar el orm básicamente reconoce patrones para insertar leer actualizar y eliminar registros y eliminar registros esos patrones básicamente van a permitir la generación de ese código sql crudo que es el que efectivamente es el lenguaje que efectivamente reconocen las bases de datos es el estándar y hablemos un poco más acerca del funcionamiento básico de un orm lo que nos responde aquí chat gpt un orm permite que interactúes con la base de datos en términos de objetos y clases en lugar de tablas y sql el orm es el que directamente manipula las tablas y crear las sentencias sql necesaria esto significa que puedes trabajar con entidades y relaciones directamente en tu código cuando dice entidades se refiere a las clases que se mapean a tablas a las tablas que están en la base de datos y todo eso ocurre con el código directamente con código python que representa las operaciones que de de manipulación de datos crear registros eliminar etcétera supongamos que tenemos la tabla usuarios en una base de datos y en el código python tenemos la tabla usuario crear un nuevo usuario en la base de datos consiste en crear un objeto pensémoslo de esta manera que el usuario sea digamos pedro decimos usuario que el nombre aquí entre cada pedro la contraseña xyz pedro abc abc 123 y basta con decir pedro punto digamos 6 al invocar este método al invocar este método detrás de cámara se está creando una sentencia como esta insert en tu usuario en la columna nombre en la columna contraseña contraseña y los valores serían pedro y la contraseña ok esta sería la sentencia el código que escribimos aquí quedará reflejado en la base de datos a través de esta sentencia de inserción de registro el orm se encarga de generar esta expresión esta sentencia perfecto cuáles son las ventajas del uso de orm la primera la primera dice abstracción el orm maneja la creación de consultas sql ese es su trabajo principal lo que abstrae al desarrollador de la necesidad de escribirla directamente nosotros cuando trabajamos con código python sencillamente trabajamos con objetos de las clases que definamos y las operaciones del crud directamente se encarga del orm productividad permite a los desarrolladores trabajar más rápidamente con el modelo de datos ya que pueden enfocarse en la lógica de negocio en lugar de los de detalles de la base de datos ese es el trabajo del orm mantenibilidad al centralizar el tratamiento de las consultas sql los cambios en la estructura de la base de datos o en el mapeo de objetos se pueden hacer en un solo lugar una fácil administración seguridad la mayoría de los orm es proporcionan protección contra inyecciones sql que es uno de los problemas más comunes a la hora de trabajar con bases de datos al utilizar consultas parametrizadas o construcciones de alto nivel el orm ofrece una capa de seguridad portabilidad algunos orm ofrecen independencia a la base de datos es decir supongamos que empezamos trabajando con my sql en algún momento por requerimiento de la empresa del cliente nos piden que migremos a otra base de datos digamos se que el server post gre ahora que los cambios relativamente son mínimos esa es la portabilidad hay una facilidad una relativa facilidad de cambio de la base de datos subyacente del servidor del sistema de base de datos subyacente con con mínimos cambios en el código en cuáles son las desventajas la complejidad puede ser puede ser excesivo para aplicaciones simples o para desarrollar o para desarrolladores que prefieren un control más directo sobre la base de datos ok rendimiento puede haber una sobrecarga en la generación de consultas sql lo que podría ser menos eficiente puede ser muy algunas consultas pueden ser más digamos computacionalmente más económicas ejecutarlas en nsql puro crudo sin necesidad de un orm que más dice por aquí limitaciones algunos orm no manejan bien casos de uso complejos o consultas avanzadas es ahí donde es preferible escribir una consulta a mano que más dice aquí limitando lo que los desarrolladores pueden hacer sin escribir sql directamente hay ventajas y desventajas ejemplos de orm en el mundo de python tenemos el Django ORM que es parte del framework Django nosotros trabajaremos con SQL Alchemy en el mundo de PHP esta Doctrine Eloquent forma parte del framework Laravel listo en ruby esta ActiveRecord en Java Hibernate o Eclipse Link en el mundo de de .NET encontramos el Entity Framework finalmente podemos decir los ORM son particularmente populares en el desarrollo de aplicaciones web modernas debido a su capacidad para acelerar el proceso de desarrollo ya que no tenemos que escribir muchas de esas consultas simples de un proceso de CRUD a mano el mismo ORM se encarga de la generación automática de las sentencias de un CRUD entre otras operaciones del ORM o de las operaciones comunes que podemos encontrar en una base de datos que más dice aquí y su potencial para reducir errores comunes de programación de base de datos listo en el siguiente video aprenderemos más acerca de los ORM particularmente de SQL Alchem hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!